Hola saludos mis chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal mis corazones les pido mil disculpas creanme que les he querido que he querido regresar a youtube y se me hace imposible tengo tan cargado mi plato demasiado trabajo demasiado son las cosas que tengo que hacer chicas y espero les vaya bien aquí estamos de nuevo nuevamente voy a dejar unas cosas que puse en el facebook marketplace y dije voy a estoy limpiando un poquito mi casa tratando de deshacerme de muchas cosas que ya no necesito porque vienen nuevos cambios más adelante y tengo que limpiar bastante hacer bastante limpia en mi casa pues así mis corazones cuénteme como les van sus ventas de regreso en Poshmark y Macquarie tuve que cerrar Depop porque no se que paso con la clave ya no me agarro la clave y dije no ya no me voy a estar preocupando y aparte ahí casi no vendo es rara la vez y dije es pura perdida de tiempo tuve que cerrar y también tengo un balance que el dinero que tengo ahí no lo he reclamado creanme y también esa ya ya estuvo ya no me voy a quedar con Macquarie y Poshmark y si mis corazones como les cuento mis ventas se han levantado y lo que estoy posteando ya es ropa que tengo allí en mi closet ropa que uso lo que pasa es que yo invierto mucho en mi ropa tengo que invertir bastante por el trabajo que tengo y por lo que hago ustedes ya saben que ando a veces promoviendo aquí y allá siempre estoy en el social media siempre estoy en las plataformas y tengo que invertir bastante en ropa esa es mi mayor inversión en la ropa y es lo que estoy poniendo en mis tiendas ya le doy dos tres uso y ya me deshago de ellas porque pues no puedo mirarme siempre igual como retrato pero bueno mis corazones como les va acompáñenme les voy a hacer un vlog el día de hoy y espero lo pueda bajar y ya para mañana lo tengan listo o más tarde no les prometo nada porque no me gusta prometer y luego después pues no cumplo verdad bueno mis corazones acompáñenme hoy van a va a ser un día donde tengo que ir a hacer unas compras como les dije estoy limpiando bastante lo de la casa deshaciendo de muchas cosas que yo no necesito que no tengo que tener pero bueno mis corazones nos vemos al ratito y acompáñenme acompáñenme en este vlog este día que ya está por terminar ya son las 6 de la tarde me levanté temprano me alisté y dije me puse a hacer unas cosas rapidito y lo vemos a hacer cena y pues ya ahí se me fue el día pero bueno mis corazones nos vemos al rato ok decimos tanca de to ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí no ha sido fácil, chicas. Bien difícil. Pero nada imposible. Y quiero darles las gracias a todos los que han estado aquí constantemente mirando mis videos. Y yo creo que están esperando mis videos. Gracias por el gran apoyo. Los quiero mucho. Y aquí voy a estar mis corazones. Me pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok. ¿Ok? Nos vemos al ratito. Nos vemos para la próxima. Mejor me despido desde ahorita. Nos vemos para la próxima. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.